Seguridad a toda marcha presentando dispositivos de Venezuela Segura. Igualmente se está haciendo el operativo de desarme en el cual hemos tenido unos procedimientos positivos. El día de ayer, en la inmediación cerca de la Escuela Fue Alegría, fue víctima de hurto un ciudadano con una camioneta picó color blanca el cual a pocos minutos de dicho hurto fue recuperada en la inmediación del liceo 5 de diciembre por una comisión policial que se encontraba cerca del sitio y fue recuperada y colocada a la orden de este organismo. Igualmente en las horas de la tarde, en un recorrido de patrullaje en el barrio Bellavista, se encontraban dos ciudadanos verificados por la comisión policial por el CIPOR y uno de ellos se encontraba solicitado por hurto de vehículos en juzgado segundo de detención a Carigua. En el día de hoy, se logró la captura de dos ciudadanos el cual se encontraba por la inmediación de la Escuela Ciudad de Carigua. Los mismos andaban en una moto de color gris. La comisión observa a los ciudadanos, se identifica como tal pudieron contactar con un arma de fuego tipo choque. Se han trasladado al área de investigación de acá de la coordinación policial número 2 PAE para hacer el debido procedimiento. Llegaron a la orden de Fiscalía Tercera abogado Pedro Daza para seguir el procedimiento del mismo. Los ciudadanos se centraen de CIPOR el orden de Fiscalía Tercera abogado Pedro Daza para seguir el procedimiento del mismo. Los ciudadanos se ponen en cuenta de que está de acuerdo.